Hola a todos, aquí he traído una planta de taronja que acabo de comprar por internet hoy día voy a sembrarla en una maceta que tenia ahí libre, con abono, musgo, lo de siempre y voy a darle un primer gran viejo, ahí esta la pueden tener, tiene hojas medio grandecitas parecía la naranja pero mas grandes, esta insertado como pueden ver ahí esta mi cerdo, es taronja roja no blanca por si acaso, y como pueden ver están los primeros brotes, el río desde Ica y ahí esta, voy a sembrarla en esta maceta, pero antes voy a quitar esta tierra y ponerle una nada mas, una nada mas abonada de ahí, y que se puede mojar la planta, ahí os saque la planta de su caja, ahi esta la taronja, todo esto tiene que ingresar en esta maceta, vamos a ver como entra, asi que como dije voy a retirar primero esta tierra, que esta poco abonada, osea tiene abono ya pero no considero que sea la mejor para esta planta, ademas no tiene mucho, mucho comasaje de filtrado, retiramos todo esto, lo pongo aquí para luego utilizarla, bueno, compostarla y por utilizarla mas adelante, ahora voy a poner en la base unas cuantas piedritas y retazos de cerámica para poder asegurar un mejor filtrado, aqui hay 4 edificios, esa maceta, entonces voy a hacer una especie de canar por aca, y voy a poner esas piedritas, sobre esas piedritas iré al primer sustrato que sera humus de lombriz, un poco de mantillo de arroz, y bueno, entonces empecemos, voy a rezar un poco de la tierra que quite inicialmente, como es la base, voy a hacer un poquito mas, ahi, y luego de eso voy a echarle un poquito de 20 a 20, y el humus de lombriz, que sera la principal, y todo lo demas irá mezclado con el sustrato, primero en la base voy a echarle un poco de, como se llama esto, cascara de coco creo que es, para que retenga una sola humedad, no sale, ya, a ver vamos a ver si puedo cortar, y le corte, y le corte, ahí esta, ahi esta, ahi esta todo si esta mas ridicura de la planta, esta desarrollado, asi que seguramente va a ser mucho mas sencillo que se adapte en esta maceta, puedes entrarla, y voy a empezar a poner, listo, acabo de centrar la planta en su maceta, le he puesto un paro para que sirva de tutor, y asi esta quedando, ahora voy a echarle un poco de 20 a 20, para el primer abono, ah bueno, voy a echarle el humus de lombriz, que aqui esta, en todo el contorno mas, asi esta, por todos, por todos lados, una primera capa, luego vuelvo a guardar esto, para mas regal, ahora voy a echarle, la cascarilla de arroz, para que retenga mejor la humedad, una primera capa, ahora voy a echarle, la mayor parte de tierra del masivo, una tierra suave, que, que a su modo va a mejorar el drenaje, esa plantita, y por ultimo, para rematar, voy a echarle, una capa final de musgo, voy a traer mi, mi palita, porque no creo que puedo cargarla, con su brazo, asi que, voy a echar aqui, la sal, un poquito, y esta muy decia, asi que va a ser mucho mas sencilla, con todo el contorno, y listo, ya esta sembrada en su maceta, aqui puse la ultima capa de musgo, esta quedando asi, lo estoy acompañando con una planta de albaca, para que justamente, bueno, se acompañen, a ver si confine bien, la puse el tutor, como dije antes, y, voy a ponerla en su zona definitiva, pero que, si este un poquito asi, quiero engresarla un poco mas para aca, y, echarle una ultima caja de, de como se me esté de cascarilla de arroz, se estaría todo, 현지, grita, grita, Gracias por ver el video.